Y como dijimos al principio del programa, nos visita en el piso Karina Beccarini. ¿Cómo estás, Karina? ¿Cómo estás, Ana? Bueno, dirigís una prestigiosa escuela de modelos aquí en Mar del Plata. Sí, gracias a Dios, sí. ¿Qué se busca en una modelo? ¿Qué se busca en una chica? En realidad, no es solo para una modelo el curso. Está dirigido para todas las chicas en forma de crecimiento personal, netamente. Y bueno, lo que buscamos, obviamente, es que ellas puedan automaquillarse. Si tienen que desfilar, obviamente, manejarse cómoda en la pasarela. Pero después tienen otros, digamos, aderezos en el curso. Que es teatro, tienen coreografías, no sé, tienen publicidad. Tienen bastantes cosas. Lo que es protocolo y ceremonial. Entonces, bueno, se busca hacer un combo, digamos. Y que no solamente vean lo de pasarela únicamente. Desmitificar esto de que la modelo es tonta. Y sí, sí, por supuesto. La modelo piensa mucho, tiene que estar desfilando y tiene que ir pensando cómo sacarse la ropa, cómo no tropezarse. Digamos, en el orden de cómo se puso las cosas, se las tiene que sacar. Y hay veces las cosas como son nuevas, no es tan fácil. Uno se saca el saco de uno, se desabrocha el saco y es fácil. Pero cuando es nuevo o es de cuero, es muy difícil. Entonces, tiene esas cosas que se tiene que ir practicando para tomar confianza. Ahora, las chicas son cada vez más jovencitas, empiezan cada vez más chiquitas. ¿Cómo cuidan eso? Y realmente empiezan desde los 11. En el curso tenemos nenas chiquitas. Digamos, son chiquitas, con unos cuerpos exuberantes, porque hoy las chicas obviamente se desarrollan antes. Y bueno, lo que nosotros tratamos es primero, digamos, enseñarle de a poco, porque todo tiene su tiempo, porque la cara de nena la siguen teniendo. Y por el otro lado, la acompañamos nosotros y la acompañamos con los padres. Y bueno, si tienen alguna sesión de fotos que nos piden chicas, alguna de nosotras, tanto Inesia como yo, la acompañamos. Y si no, los padres. Y buscamos todo que esté bajo control, digamos. Que estén bien cuidadas. Sí, sí, sí. Mientras hablamos con vos, estamos mostrando imágenes del cierre de curso de este año 2012. Sí. ¿Qué tenés para contarnos de eso? Sí, que estamos muy felices realmente. Fue para nosotros un éxito. El lugar, la convocatoria, además nos acompañó una hermosa noche. ¿Cuántas chicas desfilaron? Y desfilaron con los chiquititos, que también tenemos dentro del curso, 64 alumnos. Así que fue bastante movido el back. Sí, y sobre todo esto de, también hablabas de la diferencia, de los cambios de ropa, de las diferencias de estilos. ¿Cómo se adecúan las chicas a eso? Y bueno, obviamente para este desfile agradecemos obviamente a todas las firmas que participaron. Pero bueno, tuvimos mallas, tuvimos ropa sport, tuvimos de noche. Y bueno, buscamos más o menos tratar de darle un estilo a las chicas que hagan una pasada informal y otra pasada formal para que todas cerraran con vestidos de fiesta y recibieron su diploma y bueno, estuvieran todas hermosas. Ahora, todas estas chicas se las vio muy seguras en la pasarela. ¿Qué antigüedad tienen en el curso? Y un año. En realidad dura nueve meses el curso. ¿Todas tienen esa...? Bueno, tenemos varios cursos. Los de los nenes obviamente es menos la cantidad, son tres meses. Después tenemos un máster que es para chicas que ya han hecho curso en otros lados y que vienen a perfeccionarse que también es de tres meses. Y bueno, después tenemos el curso normal que es de nueve meses. ¿Y cuándo se abren los cursos? Bueno, normalmente nosotros empezamos después de Semana Santa y ahí empezamos con las clases netamente. Estuvimos inscribiendo hasta el 15 de diciembre y ahora en marzo obviamente empezamos la inscripción otra vez. Bueno, podemos dejar a las madres tranquilas de que ahí las van a cuidar. Sí, por supuesto. Es como que para nosotros pasan a ser nuestras hijas y cada una cuando llega la vemos entrar y vemos en qué se puede mejorar y cuando se van las vemos tan lindas y realmente tanto progreso que bueno, esto es un orgullo para nosotros y ver que pudimos volcar toda la información que teníamos en ellas. Bueno, ahora están de vacaciones, nos comunicamos con ustedes a través del Facebook. Sí, también o a través de info.arrobasumamodel.com.ar Bueno, entonces ahí las buscamos e invitamos a las chicas a que las busquen ahí. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias Karina. Buen año. Igualmente. Escuela de Modelos, Suma Models, Güemes 2755, entrando por el Café Magritte, primer piso, info.arrobasumamodels.com.ar Hacete amigo en Facebook y sé Top Model.